¿Qué es Gregorio Jiménez? Gregorio Jiménez era reportero del periódico Noticur, liberal, y la red trabajaba como reportero. Cubría la nota policíaca de aquí, de Villayen, de todos los ejidos. El 5 de febrero a las 7 y cuarto de la mañana vinieron unos tipos armados en una camioneta y se lo llevaron. Él fue asesinado. Lo asesinaron y apareció en las chuapas su cuerpo. ¿Por qué crees que fue asesinado? Por las notas que escribía. Todo lo que pasaba aquí en Allende, secuestros, asaltos, robos, todo. Todo cubría. Entonces había cubierto muchas notas de todo eso, de todo lo que iba pasando. Y pues estos tipos que se lo llevaron, ellos eran los que tenían toda esta zona para hacer todo eso. Estaba detenida la autora intelectual, que es Teresa de Jesús Hernández, y otras 6 personas que ahí tengo dicho su nombre. ¿Cómo puede haber gente de tan mal corazón para hacerle algo a alguien? Lo único que pido es que se me haga justicia, que se le haga justicia a él. Pues eso es lo único que espero yo, que realmente llegue la sentencia y que llegue como nueve veces. La vida de él nunca me la van a devolver, pero por lo menos que esas personas que le hicieron que paguen lo que sea. Siempre, hasta que yo me muera, le voy a pedir. No, la va bien. No, la va bien. No, la va bien. Lo facilita hacerlo todo todavía no. No. No.